Sin duda alguna Natalia es una de las participantes más polémicas que estuvo en el desafío 2024. Esta chica al entrar a una relación con Kevin cuando aún estaba comprometido llamó la atención en las redes sociales y obviamente los comentarios no se hicieron esperar, pues Natalia es además de hermosa, en el momento genera mucha polémica porque Kevin está desmintiendo muchas de las cosas que ya ha dicho en entrevistas. Y ahora que al parecer Kevin y Guajira iniciaron una relación, Natalia podría estar un poco afectada por esta situación. Recordemos que dentro del programa ella incluso llegó a llorar por todo lo que vivió afuera. Hasta el último capítulo que estuvieron ellos acompañando a sus compañeros, cuando llegó el tino se le notaba que estaba un poco afectada por todo. Lo cierto es que Natalia podría estar un poco incómoda por lo que está pasando con Guajira y Kevin tanto así porque ella no se la llevaba muy bien con Guajira, menos con Kevin. Entonces ver a estos dos juntos y sabiendo que ella estuvo por medio de esta relación, puede que en algún momento le moleste. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Será que a Natalia le importa la relación de Guajira y Kevin o no? Déjenmelo saber en los comentarios. Adiós. Adiós. Adiós.